El Instituto Nacional de Estadísticas cotizará 89 materiales de construcción en al menos 135 fuentes para la elaboración del índice de precios de materiales de construcción, el cual se publicará el 22 de cada mes, informó Efredi Gómez, subgerente técnico del instituto. La canasta del índice está integrado por 89 materiales de construcción, para lo cual el personal del INE visitará 135 fuentes para tener 575 cotizaciones. La primera edición se hará publicada el 22 de febrero. El INE está definiendo diciembre de 2018 como el mes base de la canasta, para a partir de él empezar las publicaciones. Entonces, vamos a tener 20 grupos para un total de 89 artículos. Estos 89 artículos serían la canasta. Entonces, la canasta del nuevo índice de precios de materiales de construcción está integrado por 89 materiales. El INE estará visitando establecimientos para colectar precios de materiales de construcción. Entonces, ahí es donde nosotros coleccionamos 135 fuentes. ¿Qué quiere decir? Que hay fuentes, que es una ferretería, que ahí conseguimos 10 productos. Entonces, lo pusimos porque creemos muy importante que el INE continuará y estará recolectando precios de los distintos materiales de construcción en 135 fuentes, esperando al menos tener 575 cotizaciones.